¡VIAJEROS! Médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento biológico. Y ahora... Los instrumentos están en orden, cambio. Los instrumentos están en orden, control, cambio. El hombre nuclear. Fue este cambio. Esperado, control, cambio. El hombre nuclear. 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 Los instrumentos están en orden, control, cambio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.